Y óyelo, ¿quiénes son? Ritmo, Caneple, Estudios, Enimars ¡Ay! El sistema en recar, y vámonos bailando y vámonos besando ¡Cumbia! ¡Cumbia! El sistema en recar ¡Cumbia! ¡Cumbia! En su orilla te conocí, en mi pueblo te conseguí En la esquina te conquisté, a la noche te encantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Y la cumbia del Ecuador El sistema en recar Y ahora sí, llegó la cumbia ¡Oh, my God! Ritmo, Caneple, Estudios ¡Cumbia! ¡Cumbia! En su orilla te conocí, en mi pueblo te conseguí En la esquina te conquisté, a la noche te encantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El sistema en recar, ¡Cumbia! ¡Oh, my God! El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Música ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! CC por Antarctica Films Argentina